La Comisión Nacional de Emergencias monitorea junto con el Instituto Meteorológico Nacional la aproximación de la onda tropical para este fin de semana número 37. Ese es el trabajo que desarrollan en la Comisión Nacional de Emergencias sobre el fenómeno que podría deparar un aumento en las lluvias para las próximas horas. La alerta naranja sigue sobre el Pacífico Sur. Trabajado con los comités municipales de emergencia a lo largo y ancho del territorio nacional bajo la alerta naranja que mantenemos en todo el territorio, exceptuando el Caribe de nuestro país. El trabajo con los comités municipales de emergencia es minucioso para atender cualquier situación. Significará entonces que ese monitoreo constante con el fin de poder garantizar una mayor protección a las diferentes comunidades que se han visto impactadas por producto de las inundaciones de los últimos días. La recomendación de los expertos se enfoca en las personas que viven en zonas más vulnerables. Recomendamos a las personas que viven cerca de cuencas, ríos y quebradas mantenerse expectantes y alertas y sobre todo informados a través de los medios oficiales. Cualquier afectación debe reportarse al 911.